¿Se te hace difícil enraizar algunas variedades de esquejes de rosas? Hoy en Creando tu huertito te mostraré dos métodos sencillos pero efectivos para que reproduzcas cualquier tipo de rosa. Sin más espera, vamos al primer método. Método 1. Acodo por desprendimiento. Muy bien, aquí tenemos la rama que queremos enraizar. Primero introducimos la navaja con mucho cuidado, más o menos hasta la mitad del tallo. Y poco a poco vamos cortando de abajo hacia arriba por esa misma mitad del tallo. Vamos cortando hacia arriba. Fíjense en cómo va el corte. Vamos a acercarnos un poco. Fíjense en cómo estamos cortando hacia arriba. Y esto sería suficiente. Fíjense en cómo sacamos la navaja. Y ahora quiero explicarles algo. Las raíces van a sobresalir de esta partecita, esta lengüeta que tenemos que tratar de mantenerla abierta. Para mantenerla abierta vamos a ayudarnos de, puede ser de algún palito, algo que lo mantenga separado. En este caso vamos a utilizar esto. Vamos a usar este carricito que son los de revolver el café. Cuando compramos café a veces nos dan de estos carricitos. Vamos a doblarlo un poco. Doblamos un poco. Vamos a medir el ancho que tiene nuestra rama y vamos a cortar más o menos esa porción. Ahora el pedacito de carrizo lo vamos a meter aquí. Vamos a meter ese trozo y abrimos un poco nuestra rama. Y listo. Fíjense en que mediante esta pajilla o este carrizo hemos logrado separar esta porción. Esta porción que ven aquí es la que va a generar las raíces. Van a salir de aquí hacia acá. Así que tenemos que mantenerla separada. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle el sustrato. Así que bueno, vamos a conseguirlo. En este caso vamos a usar sustrato de coco. Aquí tenemos nuestro sustrato de coco. Que ya está bastante humedecido. Esto es lo que vamos a poner en la bolsa de la codo. Para ayudar con el enraizamiento vamos a utilizar aloe vera o sábila. Y vamos a impregnarlo acá. Vamos a impregnarlo aquí en el área que hemos separado. Aquí tenemos la bolsa con el sustrato de coco. Lo envolvemos de esta forma. ¡Mira! Lo envolvemos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir Nuestro acodo aéreo Y le vamos a colocar estos cordoncitos No lo apretamos mucho porque vamos a estar revisándolo cada cierto tiempo Muy bien Así que vamos a estar revisándolo cada dos semanas O cada 15 días para ver cómo va el enraizamiento de nuestro rosal Método 2 Acodo por anillado El acodo aéreo vamos a realizarlo en este tramo que se ve aquí Vamos a tratar de despejar un poco el área Muy bien, ya hemos limpiado el área Donde vamos a hacer nuestro acodo para trabajar con más comodidad Vamos a hacer el primer corte, el de arriba Todo alrededor Y el otro corte lo vamos a hacer aquí Más o menos a 3 cuartos de pulgada Muy bien, ahora vamos a hacer un corte a lo largo Desde el corte desde arriba Vamos a usar este cuchillo que lo hemos acondicionado Para que nos trabaje como si fuera una espátula Le hemos sacado algo de filo aquí Y en los bordes Y nos va a ayudar a quitar con más facilidad La corteza Hacemos palanca Y vamos desprendiendo poco a poco La corteza Listo, ya hemos retirado toda la corteza alrededor Que es el anillado como le decimos Ahora lo que queremos hacer es perfilar el corte que está aquí arriba O sea, asegurarnos de que esté lo más recto posible Porque es de aquí que se generan las raíces De aquí abajo no Se generan de aquí Así que vamos a hacerle un corte Nuevamente para que quede bastante recto Así que esto hagámoslo con mucho cuidado Para que tengamos mayor efectividad Bien, entonces un poquito más arriba Quitamos Quitamos Fijémonos que ya aquí hemos retirado toda la corteza De alrededor de la rama Y también hemos perfilado Mejorado un poco más el corte en la parte de arriba La hemos puesto Hemos hecho el corte más recto Vamos a raspar Una pequeña capita Que cuando se seca Se pone como de un tono verdoso De esa forma evitamos que este tramo vaya a cicatrizar Antes de nuestro enraizado Si cicatriza primero Es muy posible que nuestro trabajo se haya perdido Porque el corte de arriba no va a echar raíces Así que por eso Hacemos este raspado Para quitar esa porción Antes de hacer el embolsado Vamos a utilizar sábila o aloe vera Porque esto puede ayudar bastante En lo que tiene que ver con el enraizado Así que Vamos a aplicarle Presionamos un poco Para que salga el gel Algo que también vamos a hacer Es que con este sustrato de coco Que lo vamos a A embarrar De gel de sábila Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a A colocar el sustrato De esta forma Con la bolsa plástica Entonces ahora Sostenemos aquí abajo Y mientras tanto Nos ayudamos con Nuestra abrazadera plástica Para sujetar La bolsa En la parte de abajo Apretamos bien Y colocamos Nuestra abrazadera plástica En la parte de arriba Así quedaría Nuestro acodo aéreo Cortamos El sobrante De la abrazadera Esto que nos está sobrando De bolsa También lo vamos a cortar Y ahora cubrimos Para que no le dé La luz solar Directa Listo Así quedaría Nuestro acodo aéreo Recordemos Revisar una vez A la semana Para asegurarnos Que el sustrato Este húmedo Y aquí Permíteme compartirte Un buen dato Para que tengas Mejores resultados Cada vez Que tengas Que humedecer Con una jeringa En vez de usar Agua corriente Usa nuestro Enraizador de lentejas Te dejo aquí arriba Una etiqueta Para que vayas A ver el video Y puedas preparar Tu propio Enraizador casero Y ahora sí Lo que hemos estado Esperando Los resultados De estos dos Tipos de acodos Aquí tenemos Nuestro acodo aéreo Que ahorita está Cubierto Vamos a descubrirlo Para ver La cantidad de raíces Que se han generado Vamos a descubrirlo Y muy bien Fijémonos aquí Vamos a acercarnos Un poco Aquí podemos ver Una de las raíces Que se está asomando Así que Este es buen indicativo De que ha llegado El tiempo De cortar Nuestro acodo de rosa Vamos a ver Por el otro lado Aquí en el otro lado Estamos observando Otras Raíces Así que bueno Vamos a cortarlo Vamos a hacer el corte La herramienta Ya la hemos desinfectado Con alcohol Y recuerden Dejarle No cortar Tan cerca De la abrazadera Déjenle como Por ejemplo Puede ser como Una especie De una pulgada O un poquito menos Que nos ayuda Con el anclaje Cuando lo vamos A sembrar En la bolsita Y el corte Que sea un poco En diagonal Muy bien Aquí tenemos Un corte limpio Que hemos hecho Hemos dejado Algo de tramo Este tramo Nos va a servir Para el asunto Del anclaje Fíjense Aquí estamos viendo Las raíces Muy bien Vamos con el Con el segundo acodo Que tiene otro método Aquí tenemos Nuestro segundo Rosal Que le hemos hecho El otro método De acodo aéreo Vamos a descubrirlo Para ver Cómo va Este acodo Y bueno Inmediatamente Salta a nuestra vista Esa enorme raíz Que ha salido Desde acá arriba Como les dije Siempre las raíces Salen del corte Superior Y fíjense En cómo sobresale Cómo se ha pegado Aquí al cartucho Y llegó aquí A donde estaba La abrazadera Muy bien Así que esto es indicativo De que tenemos que cortar Nuestro acodo Vamos a hacerlo Inmediatamente Como les dije Dejamos algo de rama Debajo de la abrazadera Puede ser como una Como una pulgada Muy bien Hacemos un corte limpio En diagonal Así Fíjense en la raíz Bueno aquí vemos Bueno aquí vemos Los dos acodos Que hemos realizado De rosa Y el propósito Era mostrarles Dos métodos De acodos aéreos Ustedes pueden escoger El que más sea conveniente Para ustedes En este Habíamos aplicado El método De un corte De la corteza Hacia arriba Y después usamos Unas pajillas O unos carrizos Algo Para hacer la separación De esa porción Que nosotros Habíamos cortado Y en este Usamos el método Que es más común Que hemos utilizado Bastante en este canal Que es el de Hacer un anillado Un corte Alrededor de la rama En forma de anillo Y después Entonces Ponemos el sustrato Así que Los dos métodos Funcionan Fíjense en ustedes Usen El que a ustedes Más les sea Factible Más cómodo Porque igual Los dos Dan un enraizamiento Bastante bueno Vamos a quitarle la bolsa Quitamos la abrazadera Y quitamos La bolsa Y fíjense Que buena cantidad De raíces ¿Verdad? Así que Este método Funciona muy bien Fíjense Nuestro Nuestro sustrato De coco Y bueno No suelo hacer esto No me gusta Quitar el sustrato Me gusta sembrarlo Así como está Inmediatamente Pero para mostrarles Que este método Funciona Este nuevo método Funciona Voy a quitárselo Un poco El sustrato No está tan pegado Porque lo dejé Bastante fibroso Y noten De hecho Se puede percibir Donde es que salieron Las raíces En esta porción De la corteza Y fíjense Y fíjense Aquí está la pajilla O el carrizo Que habíamos puesto Como separación Pueden usar otra cosa Si ustedes tienen Quieren usar un palillo De dientes O algo Que haga la separación Está perfecto Ahora lo que podemos hacer Ahora lo que podemos hacer Es quitar esta parte Que está aquí Como es algo plástico Si hubiera sido madera Lo hubiéramos dejado Pero como es algo plástico Vamos a quitárselo No es necesario Ya cumplió su propósito Inmediatamente lo que hacemos Es humedecerlo En agua Lo podemos dejar aquí Como una hora aproximadamente Vamos con el siguiente acodo Quitamos la bolsa Perfecto Este es el segundo método De acodo aéreo El que más utilizamos En este canal Para todos los tipos De acodos aéreos Ya sean ornamentales En frutales Que es donde nosotros Hacemos un anillado Como les dije anteriormente No me gusta quitarle el sustrato Pero en este caso Para que ustedes puedan observarlo Vamos a quitárselo Con mucho cuidado Para que vean De donde salen las raíces O donde se generan En nuestro acodo Vamos a hacerlo con mucho cuidado Como ya les dije Esto no se los recomiendo Ustedes así mismo como está La agarran Y la trasplantan Pero Lo estoy haciendo Para mostrarles Donde se generan Las raíces Acá está un poco más suelto Más suave Noten que aquí Se iban a formar otras raíces Si ustedes notan ¿Verdad? Ahí Miren cómo se forma Esto que ven aquí No es una raíz Es un brote nuevo Una ramita nueva Que iba a salir por debajo Les iba a mencionar Que cuando ustedes Tienen un acodo aéreo Y ven que en la parte de abajo Están saliendo brotes nuevos Quítenle en esos brotes Porque lo que nosotros queremos Es que La rama Destine nutrientes A las raíces Que se van a formar Así que No queremos que se pierdan Se pierdan esos nutrientes En ramas Ramas nuevas O brotes Vegetativos nuevos Iba a sacarles Un poquito más de sustrato Para mostrarles El enraizamiento Pero El sustrato Estaba un poco pegado Así que Estoy tratando de Que se suavice Un poco en agua Pero creo que No voy a poder retirarle más Así que ya en este caso No No es conveniente Quitárselo Porque puede que lastime Las raíces nuevas Que han salido Pero Creo que ya está clara la idea Las raíces salen de esta porción De aquí arriba Siempre Y noten Este es el método Donde nosotros Hacemos un anillado ¿Verdad? Que quitamos toda la corteza Alrededor Vamos a proceder entonces Al trasplante Hundimos un poco La parte Esta que Dejamos De más Y hacemos Y hacemos lo mismo Con este otro De nuestros Acodos de rosa Hundimos un poco Para que se Tenga Buen anclaje Y listo Ahora vamos a rellenar Hasta arriba Al principio Tendremos que dejar Nuestros acodos Por lo menos Dos semanas A sombra completa Y la tercera semana Los movemos A un lugar Donde le dé Luz solar Parcial Después de un mes Ya podríamos Plantarlo En su lugar definitivo Ya sea una maceta O al jardín Donde reciban Mayor luz solar Recordemos No descuidar El riego Y la fertilización Aquí podemos ver La primera flor Que nos da Uno de nuestros Acodos De rosas Y fíjense Que el otro También Se está preparando Para darnos Una florecita Ya tiene un botón Floral Y podemos notar Que han ganado Un buen follaje Bastantes ramas nuevas Y esta hermosa flor Con la que nos Recompensa Este video Ha sido más largo De lo común Pero es que quería Mostrarles dos acodos En vez de uno Espero las ideas Les ayuden En su jardín Y agradezco Su amable atención Y apoyo Nos vemos En la próxima En creando tu huertito